Bueno, ¿qué tal? Tenemos un problema de teoría de campos electromagnéticos. Un problema que requiere algunas cosillas avanzadas de cálculo y de algunas aproximaciones. Así que vamos a divertirnos con el ejercicio. Bueno, resulta de que hay una densidad de carga volumétrica en el espacio libre que varía radialmente. Aquí aparece una raíz cuadrada de r a la 5. Bueno, y resulta que me dicen a mí que resuelva este problema, ¿verdad? Utilizando la ecuación de Poisson para calcular el potencial eléctrico. Entonces aquí me dan una distribución de carga volumétrica y yo necesito encontrar el potencial. Bueno, resulta que en el espacio libre o vacío la ecuación de Poisson viene definida por el laplaciano. La placiano de el potencial, en este caso, el potencial V, ¿verdad? va a ser igual a menos la densidad volumétrica de carga entre épsilon sub cero, que es la permitividad eléctrica en el vacío. Bueno, resulta de que el laplaciano en coordenadas esféricas... Bueno, el laplaciano es un operador, ¿verdad? Es un operador en tres dimensiones, en X, Y, Z. Como estamos hablando de coordenadas esféricas, entonces hay que recordar que el laplaciano en coordenadas esféricas es de la forma 1 sobre R al cuadrado por la derivada parcial con respecto a R de R al cuadrado por la derivada parcial con respecto a R Más 1 sobre R al cuadrado Seno de Z La derivada parcial con respecto a Z Del seno de Z La derivada parcial con respecto a Z Más 1 sobre R al cuadrado Seno seno al cuadrado de Z Por la segunda derivada con respecto al ángulo phi Que inclusive un día de estos podríamos darnos a la tarea de demostrar esto Es bastante vacilón Vacilón digo yo Bueno, resulta de que aquí hay una gran ventaja Y es que nuestra densidad de carga volumétrica no depende ni del ángulo polar ni del ángulo asimutal Así que todos estos dos términos que están aquí desaparecen Y solo me va a quedar uno Entonces, claro, si yo vengo aquí y pongo Que Quiero Pues obviamente encontrar El potencial entonces Aquí hay que tener cuidado con una cosa El potencial eléctrico solo va a depender De R, ¿verdad? Estamos claros con eso Entonces Veo una cosa Resulta que Cuando llegamos aquí Claro Esta parte de aquí debería venir acá, ¿verdad? Menos Cien Épsilon sub cero Sobre Épsilon sub cero Por R Y ahora voy a poner aquí cinco medios, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, resulta que esta parte de aquí a la izquierda Si aplicamos el laplaciano Eso quiere decir que sería Uno sobre R al cuadrado Por la derivada de R De R al cuadrado Por la derivada de V Con respecto a R Y del lado derecho Me doy cuenta que Las épsilon sub cero Se cancelan Se eliminan Bueno, entonces ahora Por ejemplo Podemos hacer una cosa Podemos empezar a Despejar Mandar Por ejemplo Este uno sobre R al cuadrado Multiplicar al otro lado Quedándome esto Me va a quedar Cien R al cuadrado Sobre R A las cinco medios Ahora Para quitar esta derivada Exactamente Tendríamos que integrar Tendríamos que integrar esto Y integrar también La parte derecha Cuidado a la hora De integrar la parte derecha Porque bueno Tenemos R al cuadrado Entre R a las cinco medios Y resulta que Dos menos cinco medios Estamos hablando Que sería menos un medio O sea, sería De R sobre R A la un medio Bueno Aquí pues no tenemos Límites de integración Estamos en el espacio Vacío Pues entonces aquí Nada más tener cuidado Con una cosa ¿Verdad? Porque estoy Integrando con respecto A R ¿Cierto? Entonces Por ejemplo Esto que está aquí Bueno Obviamente Digamos Yo estoy aquí integrando Estoy integrando esta parte Entonces Todo esto que está aquí Bueno Aquí Parece ser que yo cometí Un error A la hora de mandar esto Al otro lado ¿Cómo integrar esto Debería haber quedado solo? Si no Este ¿Cómo haría para arreglarlo? Una de las formas Para arreglarlo ¿Verdad? Mandando integrar esto Al otro lado No No hay forma de arreglarlo Tengo que borrarlo No hay problema Y ahorita lo voy a borrar Porque Hay un detalle Esto Lo pasé al otro lado A integrar O sea Este De R Que está aquí Es este Entonces El paréntesis Tuvo que haberme quedado solo O sea Esta parte de aquí No existe Y esa integral Debería de Eliminarla Fue que la pasé Voy a borrar esto Para que no nos cause Sí Estamos en redo Que ya hemos mandado Ve que curioso Si mandamos a este señor A dividir Me quedaría que la Deriva de V Con respecto a R Sería menos 200 Por R a la 1 medio Entre R al cuadrado Más C Sobre R al cuadrado Que yo todavía no sé Quién es C Que podemos Definirlo después Y entonces Ahora sí Resulta que me va a quedar De este lado El V Y del otro lado Bueno aquí Un medio menos dos Sería Menos tres medios Más la integral De la constante Sobre R al cuadrado De R Ve Ahora sí Quitamos este de R Lo mandamos al otro lado A multiplicar Listo Y entonces claro Ahora sí El potencial Me quedaría De la forma Vamos a ver aquí Este R a la tres medios Si yo lo integro Quedaría Menos tres medios Más uno Me quedaría Menos un medio Menos doscientos Por R a la menos un medio Entre menos un medio Más C Por R a la menos uno Entre menos uno Más Otra constante Y ahora vamos a tener que poner aquí Constante uno Y constante dos Porque tenemos dos constantes Entonces vea como el potencial En términos de R Me daría de la forma Cuatrocientos Sobre la raíz de R Menos C uno Sobre R Más C dos Perfecto Entonces bueno Ya llegamos a la forma general De lo que podría tener Nuestro potencial Pero el asunto No queda ahí Resulta que una de las ecuaciones De Nuestro queridísimo amigo Gauss O bueno También una de las ecuaciones De Maxwell Indica que el campo eléctrico Es igual a menos El gradiente Del potencial Entonces resulta que Esto sería lo mismo ¿Verdad? A Y pues calcular el gradiente De este problema Bueno De este potencial ¿Verdad? Y la idea es Aplicar el gradiente Para luego Aplicar las condiciones Que tenemos aquí arriba Muy bien Ahora En El gradiente En esféricas ¿Verdad? Resulta que es Un poco más sencillo No es tan grande Como en la plasiano Que tenemos allá arriba Resulta que el gradiente El gradiente de una función Sería La derivada De la función Con respecto a R En la dirección R Más Uno Sobre R Seno de cita Por la derivada Con respecto a cita En la dirección cita Y no me cupo Entonces voy a tener que escribirlo aquí Más Uno sobre R Por la derivada Con respecto a phi Por la dirección Phi Unitaria Claro Aquí hay una gran ventaja Porque resulta que Nuestro potencial Solo depende de R Entonces estos dos términos No existen Y me quedaría Solo este Entonces claro Si yo vengo y Aplico El gradiente Me quedaría menos Paréntesis La derivada de R De todo esto 400 sobre la raíz de R Menos c Sobre R Más c2 En la dirección R Entonces vea Como el campo eléctrico Sería Bueno Entonces ahora si va Hay que derivar ¿No? Tenemos que derivar Entonces Si tenemos que derivar Me quedaría Esto sería R a la menos un medio Entonces Para que lo vea En cámara lenta 400 por R A la menos un medio 400 no se toca Se baja Al menos un medio Y menos un medio Y menos uno Menos tres medios Entonces vea Como me quedaría Como menos Paréntesis Menos doscientos R a la menos tres medios Menos La derivada de R A la menos uno Sería menos uno Por R a la menos dos Sería Menos Menos C uno Por R a la menos dos Y la derivada De una constante cero Bien Entonces Vamos a la vuelta Seguirá haciendo el problema Me quedaría de la forma Que Campo eléctrico Campo eléctrico Sería Doscientos Sobre R A la tres medios Que sería la raíz cuadrada De tres De R a la tres Menos C uno Sobre R Al cuadrado En la dirección R Resulta De que Vamos a aplicar Condiciones de frontera Que son las condiciones de frontera Las condiciones de frontera Me la dicen aquí Me la dicen Si se supone Que R cuadrado Por el campo eléctrico Tiende a cero Cuando R Tiende a cero Y que el potencial Tiende a cero Cuando R Tiende a infinito Entonces Me dicen Que Vamos a ver Que vuelva a enfocar mi amigo Ahí está Que R al cuadrado E de R Tiende a cero Cuando R tiende a cero Cierto Y pues claro Resulta que R al cuadrado Por Doscientos Sobre R a la tres medios Voy a convertirlo en R a la tres medios Menos C uno Sobre R al cuadrado D es igual a cero Cuando R es igual a cero Porque resulta que Si usted multiplica Este R al cuadrado Aquí Y aquí Le va a quedar R al cuadrado Entre R a la tres medios Eso es un R a la un medio Y si usted mete cero A la R un medio Me da cero Y R al cuadrado Por uno Sobre R al cuadrado Me da uno Entonces significa De que Ahí obtendríamos Nuestra primera constante C uno Sería igual a cero Si fui muy rápido Entonces usted viene Y hace esto Doscientos Por R al cuadrado Entre R a la tres medios Menos C uno Por R al cuadrado Por R al cuadrado Vea como Aquí las R al cuadrado Se cancelan Aquí me quedaría Vamos a darle un paso más Ahí me quedaría R a la un medio Y yo ya sé que Esto es cero Por esto Es una condición de fracción Y me quedaría Que c uno Es igual a cero Excelente Ahora la otra condición De frontera Para averiguar El valor de c dos Dice acá Que La otra condición De frontera Es que El potencial Tiende a ser cero Cuando R Tiende a infinito Y resulta De que yo tengo Que el V Potencial Es cuatrocientos Sobre la raíz de R Menos c uno Más c dos Eso es igual a cero Cuando Cuando R Tiende a infinito Y claro Y resulta De que aquí Si yo ya sé Que este señor Es cero Yo sé que aquí Si yo pongo Cuatrocientos Entre infinito Esto tiende a ser cero Y por ende Me va a quedar Que Pues c dos Es igual a que C dos Es igual a cero Y c uno Es igual a cero Ya cumplimos Con nuestras condiciones De frontera Entonces En definitiva Nuestro potencial En función de R Sería Cuatrocientos Entre La raíz de R Volts ¿Verdad? Son unas unidades Muy bien Y ahora Que curioso Porque me dicen Vuelva a hacer Este mismo procedimiento Pero yo quiero Que se aplique La ley de Gauss Entonces Hagamos lo mismo Pero aplicando La ley de Gauss Bueno Resulta que La ley de Gauss En su forma integral Dice que La integral de línea O de superficie Perdón De punto De S Es igual La carga Encerrada Entre Epsilon Sub cero ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Ok Entonces Resulta que La carga Encerrada Es nada más Y nada menos Que la distribución De carga En condiciones Esféricas O sea La distribución De carga Vendrá aquí Y nuestra condición De carga Era 100 Epsilon Sub cero Sobre R a las cinco Medios Y recordemos Recordemos esto Que es muy importante Digamos Q es igual A la integral De la distribución Volumétrica De carga Por un diferencial De volumen El diferencial De volumen En esféricas Es R al cuadrado Seno de cita De R De cita De fin Donde Este es el radio Este es el ángulo polar Y este es el ángulo asimutal Ahora Resulta que Si queremos Recordar Cómo es que esto Se Se comportaba ¿Verdad? Pues Entonces Les muestro Una imagen Vamos a ver Si Tenemos la imagen Ajá Voy a bajarla aquí De cualquier Paginilla Al fin y al cabo Lo que me interesa Es Cuáles son las coordenadas ¿Verdad? Eso es lo único Que me interesa Entonces Por ejemplo Vea esta Bueno Ven Aquí tenemos El ángulo El ángulo polar El ángulo asimutal Es este azul El ángulo polar Es el verde Y tenemos el radio Con esta línea roja Esas son las condiciones Esféricas Bueno Entonces Resulta que Aquí sería R al cuadrado Seno de cita De r De cita De phi Tenemos que acordarnos El cálculo De varias variables ¿Verdad? En el caso De las esféricas Que resulta Que aquí Los límites De integración ¿Verdad? Por ejemplo En r Sería de cero a r Vamos a dejarlo En términos de r El ángulo polar Es de cero A pi Mientras que La simutal Es de cero A dos pi Y entonces Resulta que E E Punto ds Sería igual a Bueno Aquí se tendría El cien Y bueno Aquí R al cuadrado Entre r A la cinco Eso sería R a la menos Un medio ¿Verdad? Y Bueno Importamos a poner Vamos a hacerlo Despacio Sería R a la menos Un medio De r De cita De fin Oh 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 Y me faltó el seno No se me puede olvidar Perdón Ahí por haberlo encaramado De esa forma Y entonces Ahora sí Recordemos que Este asunto Vectorial Se pierde Cuando estudiamos La parte De que El campo eléctrico Va en la misma dirección De El vector área De mi diferencial De área Escogido Entonces Vea como D, S y E Van en la misma dirección Y los dos vectores Desaparecen Porque el producto Punto entre dos vectores El ángulo entre ellos Es cero Coseno de cero Pues da uno Entonces Ahora sí Me quedaría Que esto sería Cien Por la integral De Vamos a hacerla Despacio Aquí r a la menos un medio La integral Daría r a la un medio Entre un medio Quedándome Seno de cita De cita De fin Obviamente tengo que evaluarlo De cero a r ¿Verdad? Aquí de cero a r Aquí según la formalidad Debería ser de cero a r Aplicando el segundo Teorema fundamental Del cálculo Pero Como yo sé que es de cero a r Pues me va a dar r Entonces Podría ahorrarme Ese paso ahí Esto de aquí Me daría doscientos Sale este un medio Y ahora sí Inclusive ya pudo haber Sacado el r Un medio Aquí La integral de seno Da coseno Evaluado de cero a pi Ah Ese sí Hay que tener Cuidadillo Más que todo Porque Me va a quedar E de s Es igual a Doscientos Por r A la un medio Menos Sí Sí R a la menos Un medio Es verdad Sí verdad Porque me quedaría Dos Cinco Ajá Ah no Sí entonces sí Sí me quedaría Un medio ahí Y ahora sí Vean La inter Vean que vacilan Porque el coseno De pi Da cero El coseno De pi Da Menos uno El coseno De cero Da uno Menos uno Y menos uno Da Este Daría menos dos ¿Verdad? En este caso Ajá Pero Recuerde que La integral de seno Es menos coseno Entonces Cambio Y ya solo la integral Me quedaría De cero Dos pi De De fi Y entonces Vean que curioso Esta es La integral De El área De superficie De una esfera Que sería ¿Cuál es el área De una esfera? Cuatro pi El cuadrado ¿Verdad? Cuatrocientos 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 Me quedaría Me quedaría Sobre La raíz De R a la tres R Oh que curioso Me dio igual Se cumple Cabos Y ahora Y ahora simplemente Lo que nos queda Es encontrar El potencial Que el potencial Se encuentra Haciendo la Integral de E Punto de R Y resulta aquí Menos Doscientos Sobre R Otra vez lo voy a cambiar Vean a tres medios ¿Verdad? De R Porque vamos a encontrar La diferencia De potencial Entre Dos puntos ¿Verdad? Y entonces Ahora Pues nada más Integro Esto me quedaría Menos Doscientos Por Ok R a la menos Tres medios Más uno R a la menos Un medio Entre Menos Un medio Bueno Más C ¿Verdad? Que al final Me quedaría Como Cuatrocientos Sobre La raíz De R Más C Pero Que este valor De C Yo sé Que es cero Porque el potencial Tiende a cero Cuando el R Tiende a infinito Y entonces Ahora sí El potencial Pues me quedaría Cuatrocientos Sobre La raíz De R En volts Y vea usted Que curioso Porque nos da igual Irnos por Poisson O Irnos por Gauss Bonito ejercicio ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?